Hola que tal amigos, el día de hoy te cuento que en redes sociales, en específico en la página de Just Kayla, filtraron a los participantes de la gran final del hexatlón, y los atletas que se encuentran en esta etapa son, Ever y Mati del equipo de famosos, mientras que del equipo de contendientes se encuentran David, mejor conocido como la Bestia y Marisol. Algo a destacar es que según Kayla, no únicamente están estos atletas sino también se encuentran Eliud y Melissa, y que además están conviviendo todos en la misma casa. Por lo que solo se puede inferir que no los separaron como en ocasiones anteriores a los eliminados, pues realmente no queda claro el motivo de que se encuentren todos en convivencia. Quizás todo cambie en el último momento y TV Azteca tenga unas bajo la manga, hasta aquí la información si te gustó el vídeo regálame un like y te invito a que te suscribas. Adiós.